Casi un kilómetro lo que se estuvo interviniendo, 660 metros de camino nuevo y una rehabilitación de 340 metros con riego de sello. Entonces ese camino no se hizo como los anteriores, donde nada más le dieron así la capita, sino se cajeó prácticamente, se hizo una estructura de pavimento.